La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Voy a detenerme en estos primeros minutos en algo que anunció ayer, ayer estuvo, ya saben, el presidente del gobierno de Televisión Española, dio ese ultimátum al Partido Popular para la renovación del Poder Judicial, de lo que hablaremos después, pero también anunció que antes de julio tendrá dibujadas sus medidas de regeneración democrática para terminar con lo que él describe, y describe de manera insistente, como máquina del fango. Javier Ruiz, ¿qué tal? ¿Qué tal, Arias? Vamos con lo que sabemos, con esas novedades que están preparadas ya, porque parten de trasladar a España, el origen sería la legislación europea. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Qué es lo que va a cambiar? El gobierno prepara literalmente el calco del Reglamento Europeo sobre Libertad de Medios de Comunicación. Esto entró en vigor en Bruselas el pasado día 7 de mayo, tiene que aplicarse a España casi automáticamente, pero aquí va a tener cierto sabor local en algunas medidas, Ángels, porque el Ejecutivo está enfocado en lo que denomina pseudomedios. Así que, ¿qué incluye esto? Fundamentalmente, tres medidas de transparencia. Primero, la transparencia de accionistas, por llamarlo así, es básicamente hacer obligatorio reportar quiénes son los dueños y quiénes son los intereses que hay detrás de ciertos medios. Se dicta, esto te leo literal, que hay que aumentar la transparencia en cuanto a la propiedad de medios de comunicación. Esta es la primera. Segunda, transparencia institucional. Lo que se intenta aquí, fundamentalmente, es evitar que haya publicidad institucional, dinero público, que sostenga intereses privados, turbios intereses privados. Y aquí lo que se dice es que hay que garantizar la transparencia de la publicidad estatal para los prestadores de servicios. En fin, de fijar parámetros objetivos para esas adjudicaciones de publicidad. Llevamos una, accionistas, dos, gobiernos, publicidad institucional, nos queda la tercera, transparencia en la medición de audiencias. Y aquí lo que se busca es fijar estándares en lo que se denominan como prácticas comunes del sector para evitar a esos medios que se miden a sí mismos, que hay veces que tienen más lectores que españoles. En fin, la norma lo que dice es, pretende ofrecer mayor transparencia en esa medición. Tres cuestiones que el reglamento europeo tiene ya en vigor desde el 7 y que aquí tienen ya fecha de aplicación, porque todo esto tenemos que tenerlo en marcha antes del 8 de agosto del próximo año. Estas diríamos, Javier, que son cuestiones de espíritu, por llamarlo de alguna manera, pero hay otras dos claves de sustrato económico que pueden afectar al dinero que mueven los medios. Sí, esta segunda es la batalla real, Ángels, especialmente en televisión. El reglamento que se calca, te leo literalmente, porque obliga a una evaluación del impacto que tienen las concentraciones en el mercado de medios de comunicación. Y se dice sobre pluralismo y sobre independencia editorial, en castellano. Lo que se está diciendo es si hay demasiado poder en muy pocas manos como para garantizar el pluralismo. Y aquí las cifras en España lo que dicen es esto. Dos grupos de comunicación concentran el 85,3% de la publicidad del mercado televisivo, según los datos de Infoadex. De los 1.400 millones que se reparten, 1.370 están en manos de dos jugadores. Es cierto que esos grupos han ido perdiendo cuota frente a otras televisiones. En los últimos años han ido efectivamente menguando, pero en los últimos tres años han perdido solo tres puntos. En 2021 controlaban el 88% del mercado, hoy controlan el 85, tres puntos menos. En cualquier caso, esta es la clave, porque se tiene que evaluar el impacto y si casas esto con una segunda cuestión, que dice que hay que garantizar el funcionamiento independiente de los medios de comunicación públicos, pues tenemos aquí posibilidades de juego. Ojo, esto no significa necesariamente que vaya a haber un re-reparto de la publicidad, que no volvamos a meter a Televisión Española en todo este reparto de la tarta, pero desde luego la legislación deja la puerta abierta a esto y deja la puerta abierta a como mínimo hablar de esto. La regulación, Ángels, es clara, es directa y es muy específica. Dice claramente a quién afecta, a quién afecta es radio, televisión, plataformas bajo demanda, online, podcast y prensa, también digital, y dice a quién no afecta. Esto no afecta a usuarios, no afecta a Twitter, no afecta a emails, no afecta a mensajes de empresas, así que esto es efectivamente lo que viene y viene rápido además. Javier, muchísimas gracias. Un abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de LASER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.